Bueno, buen día a todos. En el primer tiempo hubo pasajes en los cuales, a partir de alguna llegada, generamos un contagio, digamos, positivo. Por el momento no se tuvo la pelota y hemos sufrido un poco. En el segundo tiempo hemos corregido algunas cosas, pero los jugadores salieron, y es para destacar, con una actitud muy grande, unas ganas de revertir esta situación y el mérito es todo de los futbolistas. Así que mi gran gesto de felicitaciones es para ellos.